...funciona a los que están distribuidos en la ciudad. Acerca la pala cargadora, en el año 2016, es dedicada a la revolución especial de los seis sectores y ajustada a la defensa civil, dos días de lluvia. Mitro, en el curso de Mercedes-Benz, en el año 2018, restaurado en nuestros propios talleres, su función es distribuir el personal del barrio a los de los que están en los lugares de la ciudad. Haciendo su paso, es que el micro-omnibus, entonces, Mercedes-Benz, 2017. Se acerca el micro-omnibus, perdón, la traffic de normal, pero ahora sí, modelo 2017, perteneciente al sector sanitario y que realiza la recolección de residuos patológicos. Un aplauso para todos los empleados municipales que en el día de hoy, feriado, también están haciendo...